Vamos ahora a terminar el programa de hoy con el espacio de la provincia y sus pueblos. Hoy lo vamos a dedicar a uno de los pueblos más turísticos del interior de la provincia de Málaga, para más señas, en la comarca de la Sarquía, muy 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 cerquita de la costa de Nerja, pues tenemos Frigiliana, un pueblo que es un pincel en sí, el propio pueblo ya es un monumento, y además están a poquito de celebrar ese festival que está ya muy arraigado y que tiene ya un nombre propio, el Festival de las Tres Culturas de Frigiliana este año caen los días 23, 24, 25 y 26 de agosto, y estamos ya con el alcalde del municipio, Alejandro Herrero. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y damos también la bienvenida a Carmen Cerezo, concejala de Turismo. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Entre otras áreas, ¿verdad? Sí, alguna más. Alguna más. Bueno, un festival súper conocido ya, porque son, bueno, 13 ediciones, las de este año, la decimotercera edición, que comenzó, yo creo que con ese espíritu de unir culturas, que es tan importante y además basándose en la historia de Al-Andalus, ¿no? Los sefardí, árabes, cristianos, esas tres culturas unidas a través de la música, de la artesanía. Vamos a ver imágenes, vamos a comentar qué nos ofrece este año el Festival de las Tres Culturas, pero si os parece, vamos a ubicar, yo decía, comarca de la Sarquía y muy cerca de Nerja. ¿A cuántos kilómetros está de Nerja Frigiliana? A ver, más o menos. A seis kilómetros ha estado siempre y ahora con la reforma de la carretera, que esté a cinco. A cinco, o sea que casi podemos decir que es un pueblo de interior con playas, aunque la playa sea de Nerja. Así es. Bueno, también es un pueblo con mucho turismo residencial, ¿no? Es un pueblo muy cosmopolita. Sí, Frigiliana, el indicador, claro, es que tú puedes hablar con vecinos de Frigiliana en el mismo día, español, alemán, inglés y ahora últimamente también algún idioma nórdico. Anda, mira qué bien. De hecho, también se refleja, yo creo que vas a un restaurante y en la carta, pues, en fin, es un pueblo que está muy acostumbrado al visitante y que también hay algunas localidades del interior de la provincia, como puede ser, por ejemplo, Benavís o vosotros o Frigiliana, que para comer, bueno, poquitos sitios como eso, ¿no? Porque tenemos una oferta de restaurante, de gastronomía, gastronomía yo diría del mundo, porque son restaurantes a veces especializados muy concretos en una gastronomía. Eso está muy bien. Sí, porque, vamos, hace poco estaba yo con la policía y estaban preguntando por un restaurante que pone, y yo le comentaba de cuál están preguntando, dice, uno que pone hidrógeno de eso que hay ahora. Es que tenemos moderno, tenemos típico, tradicional, lo típico de las migas y todo aquello que ocurrió en los años 90, pero ahora tenemos internacional, una cocina internacional muy rica, muy variada y de nivel, yo creo que muy alto. Un casco, además, muy cuidado, ¿no? Pueblo típico, morisco, árabe, con esas casas muy encaladas, perfectamente encaladas. Afortunadamente aquí no vamos a ver azulejos en la fachada de las casas, yo creo que eso es para aplaudir. Bueno, una grada entera, había falta aquí de público aplaudiendo porque es una pena cuando vas a un pueblo y dices, bueno, está bonito, pero ese mármol, ese azulejo de otro color, aquí vosotros habéis intentado y se ha conseguido que las fachadas de las casas sean blancas, aunque eso suponga el tener que pintar a lo mejor cada año, pero bueno, no tenemos así un mosaico de multicolor, ¿no? Y no se desvirtúa ese aspecto de pueblo cuidado y limpio. Imaginemos los años 80, el alcalde que le tocó decidir esa opción, en la cual el desarrollismo hizo, pues que pusiéramos azulejos en las cocinas, en los cuartos de baño, y lo que sobraba se ponía en la puerta. ¿Alicatábamos la fachada? Un alicatado como diciendo, me ha sobrado. Y encima, mira lo que me puedo permitir. Y ahí entraba el ayuntamiento, el alcalde de entonces, y decía, no, eso abajo, eso fue difícil. Pero bueno, creo que ya estamos concienciados, algunas veces hay que dar algún toque, porque se confunden los conceptos, pero hay que mantenerlo, porque bueno, de eso tenemos tantos premios, tantos reconocimientos, y el reconocimiento a diario, que es que está el pueblo lleno en invierno y en verano. Un pueblo que no solo está cuidado las calles, las fachadas de sus casas, los monumentos, que ahora mencionaremos algunos, sino también habría apostado últimamente por zonas verdes, por dotar al municipio de zonas verdes, y tenéis jardines tan bonitos como estos, ¿verdad, Carmen? Así es, tenemos un jardín botánico que engloba un poco también la flora de la zona, y es un respiro, ¿no? Siempre algo verde dentro de un municipio es algo acertado, y Frigiliana, con las vistas que tiene al mar, que ya te llega un poco esa brisa y ese refresco, el hecho de tener también un jardín botánico de estas características, pues lo hace más bonito todavía. Luego, ahora que se apuesta tanto por la petonalización del centro, de las ciudades y de los municipios, vosotros sí que podéis decir que sois casi pioneros, y no pioneros aquí en la provincia, porque la mayor parte del casco urbano de Frigiliana no hay tráfico rodado, es para el peatón. Bueno, hay una parte que como hay escalones, pues evidentemente no hay tráfico rodado como tal. La calle Real sí es la que tenemos el problema de compensar o de compatibilizar, digamos, la gente que vive allí, que puedan acceder, personas mayores o no tan mayores, o negocios que tienen que llegar a los proveedores y determinadas horas están cerrados, y es complicado, es complicado compatibilizar el turismo para no ser radicales. Tenemos que hacer que la gente podamos vivir allí y tener esa facilidad. Entonces eso sí lo tenemos, es una de las problemáticas que tenemos todos los días y que hay que ir sopesando y llevando con manos izquierdas, derechas y de todas las manos, que es difícil. ¿Cuántos habitantes hoy en Frigiliana y el gentilicio? 3.090 en el último recuento, hemos subido un poco en residentes, la verdad, y en empadronados, vamos un poco a contracorriente, pero Frigiliana, bueno, pues apetece muchísimo y los números lo demuestran. Y el gentilicio, bueno, somos frigilianenses, pero nadie en la Axarquía nos conoce así, todo el mundo nos llama Aguanosos o Aguanosas. Aguanosos o Aguanosas. Y hay varias teorías de por qué. Eso te iba a preguntar, ¿alguna isla que tiene más fuerza? Frigiliana siempre ha sido un municipio muy rico en agua, entonces pues de ahí puede venir el Aguanoso. Y luego se decía que había un fruto muy típico de Frigiliana que eran los antiguos duranos, los melocotones, y que en Frigiliana precisamente tenían más agua que en otras localidades. Entonces ya cuando se vendían en otros sitios se decían, bueno, ahí vienen los melocotones Aguanosos. De Frigiliana. Estamos viendo imágenes de uno de los monumentos de los edificios más carismáticos, o más señeros, diría yo, más que carismáticos, más señeros de la localidad, que es el ingenio, el ingenio de miel de caña. Antiguamente se hacía con caña, que había en Frigiliana, hoy ya, bueno, pues aquí en Málaga no quedan apenas cañas, y pues a lo mejor no sé si vienen de Motrilo o de dónde vendrá la caña, pero el caso es que se sigue haciendo miel de caña en el ingenio. Y esta es la iglesia de la localidad, una iglesia que tiene un tamaño importante, ¿no? Para el tamaño del pueblo es una iglesia apañada, ¿no? Pues sí, la verdad es que los dos datan de la misma época, y bueno, y la iglesia la verdad es que sí es una señora iglesia. Tres naves. Sí, sí, no, la verdad es que es un monumento más, un monumento importante junto con el ingenio, son los dos monumentos emblemáticos del pueblo, y que le da una, no sé, el ingenio le da una pizca de grandiosidad, y de voluminosidad, y de nivel... A esa entrada también del campo antiguo. Claro, es la entrada, y además fue la casa de los más riques de Lara, y bueno, eso tiene una historia que es importante dentro del municipio. Además es la única fábrica de miel de caña que queda en Europa, creo. Sí, ahí se procesa el producto, ¿no? Y se extiende a todas, bueno, yo diría de manera internacional. Sí. De hecho, hoy mismo nos han presentado un nuevo producto, se están modernizando dentro de lo que es la miel de caña, ellos han variado un poco, aunque el producto principal ha sido la propia miel de caña, ahora han hecho unas cápsulas que le llaman caviar de miel, que la verdad que tiene muy buena pinta, así que os damos la primicia aquí para buscar ese producto. ¿Caviar de miel? Sí, un poco más modernizado. ¿Que son como perlitas? Son como perlitas, van encasuladas, y bueno, pues para ensaladas, son más líquidas que la propia miel de caña, y bueno, pues es también un producto a explorar. Y este edificio, que también tuvimos la ocasión de verlo el verano pasado, cuando fuimos a hacer el programa En Ruta, es un edificio que tiene distintos usos, se rehabilitó en su momento, y lo aprovecháis muy bien, porque como centro cultural tiene desde, para exponer arte, hay un museo arqueológico, le da ahí una utilidad, el edificio concretamente, el nombre es... La Casa de la Pero. La Casa de la Pero. La Casa de la Pero, bueno, eso eran las caballerizas del propio Ingenio, que en su tiempo fue la casa de los más rique de Lara, y ahí pues era el Apero, donde allí se ponían los utensilios y las caballerizas. Esto se ha ido rehabilitando a lo largo del tiempo, tenemos esa biblioteca, ya tenemos una oficina, una señora, oficina de turismo con bastante nivel, según nos dice todo el que va allí, pues que, como hemos tenido la auditoría para ser municipio turístico, pues no es cualquier oficina de turismo, y bueno, y allí tenemos la biblioteca, el museo arqueológico y la oficina de turismo, todo en un conjunto bastante bonito. Oye, me interesa esto, Alejandro, que nos cuentas de declaración de municipio turístico, vosotros estáis trabajando por eso, y yo creo que desde luego nos sobran motivos, ojalá que lo consigáis. ¿Qué implicaría esa declaración? ¿Qué beneficios puede traer al municipio? Sobre todo tener financiación adicional, porque estamos cubriendo un servicio a cinco veces la población que tenemos. Aparte de eso, vamos a ser el primer municipio menor de 5.000 habitantes de entrar en ese club, que son 18 municipios en Andalucía, y que, bueno, con eso podremos ofrecer mejores servicios, y no es algo que nos lo den, o nos lo vayan a dar, porque quedemos guapos, o seamos bonitos, no es algo objetivo, que tienes que cumplir una serie de requisitos, tanto de número de visitantes, pernotaciones, servicios que prestamos, y, bueno, hemos desarrollado un proyecto, que eso tiene una pila de folio y un trabajo enorme por parte de los técnicos, y al final hemos sido los primeros, y contamos que para septiembre seguramente ya tendremos el resultado, porque cumplimos un porcentaje de requisitos que tenemos que tener. Oye, ¿qué repercusión tuvo? Yo recuerdo que hace dos o tres años hay unos bombones muy famosos, ¿verdad?, que nos gustan prácticamente a todos, a mí me encantan porque a mí me gustan mucho los bombones y los dulces, pero, bueno, unos bombones muy dorados, ya sabemos de qué estamos hablando, que cada año hace una campaña por Navidad del pueblo más bonito de España, y normalmente hay tres o cuatro pueblos a concurso cada año. Frigiliana, bueno, salió a nivel nacional en distintas televisiones con esa campaña de esos bombones, y estuviste, bueno, rozando, rozando ese premio. Bueno, es que estábamos compitiendo entre los pueblos más bonitos de España, tres pueblos, estar entre los tres o cuatro pueblos más bonitos de España, eso ya es un logro, y no es nuevo para vosotros, porque hace muchos años sí conseguisteis ese nombramiento, ese premio de pueblo más bello de España, que de hecho tenéis allí un mosaico. Se consiguió en el 82, en premio de embellecimiento en España. Premio nacional, ¿verdad? Nacional, sí. Y luego, pues, lo que tú dices de la campaña, hace ya como cinco o seis años, ¿no?, se viene proliferando en distintas compañías privadas el hacer este tipo de nombramientos y intentar un poco también expandir su marca de esta forma, y esta marca de bombones, pues, eligió varios pueblos, y entre ellos Frigiliana, ¿no? Frigiliana, pues, la verdad que también como dulce y como regalito de Navidad, pues, cuadraba en la marca. Y al final Frigiliana no quedó en primer lugar, pero como si hubiese quedado, porque la expansión que tuvo tanto publicitariamente como también el sentimiento, ¿no?, un poco del propio vecino y vecina, pues, la verdad que fue un relance más, ¿no? Frigiliana ha estado muchas veces a la cabeza del turismo de la Axarquía y de Málaga, y ese, y ahora la declaración de municipio turístico, pues, son relances que hacen que estés en el candelero, ¿no?, para estar en la cresta de la ola, pues, hay que tener ese tipo de requisitos y alimentarlos, y esta campaña, pues, hizo su efecto también y positiva. Y dentro de ese trabajo que se hace en Frigiliana, bueno, pues, multitud de eventos a lo largo del año, ¿no?, algunas fiestas, pues, que tienen, que guardan más relación, quizás, con los autóctonos, pues, sé que tenéis una fiesta en torno a la miel de caña, luego tenéis, bueno, las propias ferias, pero en verano, en agosto, pues, celebráis vuestro tradicional festival de las tres culturas. Este año, ya decíamos al principio de la entrevista, los días 23, 24, 25 y 26 de agosto, prácticamente para cerrar el mes, pues, tenemos ahí una cita en Frigiliana con ese festival de las tres culturas, un festival que aúna lo cristiano, lo sefardí, lo árabe, la cultura árabe, y que estamos ya viendo ahí algunas imágenes, ¿no?, de ese festival de las tres culturas, un festival que ya va por su decimotercera edición con pasacalle, artesanía en la calle, gastronomía, conciertos, tanto en interior como conciertos en escenario en la calle, y, en fin, un festival que incluso también tiene su propia ruta de la tapa. Sí, el festival Frigiliana Tres Culturas es un festival pleno, es decir, cualquier persona que eche un vistazo a través de la página web del propio festival, Festival Frigiliana Tres Culturas, o de la página web del ayuntamiento, frigiliana.es, va a encontrar una actividad estrella, ¿no? Tenemos tres zonas de escenario, la Casa de la Pero que hemos nombrado antes, el escenario principal, que sería la Plaza de las Tres Culturas, que es un sitio fantástico, y este año, como novedad, pues vamos a estrenar también conciertos dentro de la iglesia, ¿no?, un poco conseguir esa hermandad entre las tres culturas, y este año se ha ampliado ese tercer escenario. Luego, actividades para niños, pues, desde títeres, talleres, espectáculos de circo, espectáculos de payasos, infinidad. Para adultos, pues tenemos, aparte de los conciertos, talleres también para adultos, cuentacuentos en el Barribarto, en un espacio súper íntimo, súper bonito. Tenemos un paseo a la luz de las velas, que es este año la portada del cartel, y, bueno, pues es cuestión de buscar, y seguro que encuentras tu actividad perfecta, y tu rinconcito perfecto. Y la ruta de la tapa que tú decías, que este año tiene 17 establecimientos, cada uno con un bocadito especial. ¿Dos rutas habéis hecho? Dos rutas, sí, sí. Ya tradicionalmente se hacen dos rutas, la Morisca y la Mudéjar, y completar una ruta, pues tiene un regalito, completar las dos, tiene dos regalitos, y además te da la opción de votar cuál, según tú, ha sido la mejor tapa, y eso pues también tiene una mención especial para el negocio que lo hace. Y permite recorrer todo el pueblo. Es verdad que el centro de actividades se concentraba en la parte, en el casco histórico, ya el año pasado tuvimos la idea, y además fue muy bien acogida, de llevarnos a la parte nueva también una gran parte de las actividades para un poco alargar el festival. Este año también potenciaremos eso. Y la ruta de la tapa lo permite, porque los establecimientos son a lo largo de todo el municipio. Oye, qué bien. Probablemente yo creo que sea el evento que más visitante atraiga a Frigiliano, ¿no?, de todo el año. Sin duda, sin duda. Rozamos los 40.000 habitantes, visitantes, y bueno, eso supone que, bueno, todo, bueno, toda Andalucía prácticamente. Nosotros tenemos, la última semana de agosto, bueno, desde que está el Festival Tres Culturas, llena todo el entorno. O sea, Frigiliana, Nerja, Torro, Toro del Mar, Almuñécar, se llena, está lleno, y estamos hablando de que es el final de agosto. Y después de la Feria de Málaga, muchas veces se perdían esos visitantes. Y ahora mismo no hay nada para esa semana y tenemos, bueno, pues, que hacer una preparación importante y ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Bueno, ya está casi todo hecho porque la Conceala es muy previsora y lo tiene bastante controlado todo. Pero bueno, es una cantidad de visitantes enorme la que atrae. Ocupación hotelera, por tanto, garantizada ya, ¿no? Y mira que Frigiliana sí que también puede presumir, siendo un municipio de interior relativamente pequeñito, ¿no? Aunque tenga 3.000 y pico habitantes, pero tenéis bastantes hoteles dentro del término municipal, casas rurales, por supuesto, y eso ya estará ya más que reservado, ¿no? Tú imagínate, bueno, hemos puesto un enlace ahora en la propia página del festival, ¿no? Un poco para facilitar el alojamiento, pero Frigiliana es el municipio de Andalucía que más vivienda de carácter rural o turístico tiene registrada. O sea, que supone una oferta para la provincia y para la comarca impresionante. Hoteles había un poco menos, es verdad que en los últimos dos años se ha desarrollado una nueva línea de hotel con un concepto también más moderno, tipo boutique, tipo un poco más selecto, y eso pues también nos aporta un nivel. Y bueno, yo no quiero pedir todavía los números, pero me imagino que están ya al límite, al límite o por encima de él. Hemos visto, la concejal ha hecho un recorrido por la cantidad de actividades para todos los gustos y además vemos que es un festival muy abierto a la familia, para que las familias al completo vayan y disfruten de él. Pero en cuanto a actuaciones musicales, veíamos ahí el cartel, ¿podemos destacar alguna que consideres de especial mención? Todas seguro que son interesantes, pero algún nombre así... Bueno, yo el espacio de la iglesia, porque tiene que ser fantástico, yo invito a todos... Por la cúchica, ¿no?, que el templo pueda ofrecer. Claro, o sea, tiene que ser fantástico escuchar tanto el grupo de música sacra que va a ir el viernes, como el sábado que tendremos un grupo de música antigua, será un sitio, porque además va sin sonido, va totalmente vocal, ¿no?, entonces es una experiencia nueva. Y luego, pues, bueno, pensar que Vocal Sampling, que es un grupo de cubanos, ¿no?, que hacen música a través de... Solo de manera vocal, no utilizan ningún instrumento, van a dar, si no me equivoco, cuatro conciertos solo en España y Frigiliana será uno de ellos. Creo que un grupo también de música klezmer también va a ser uno de los pocos... Dentro de la gira internacional que van a ser uno de los pocos conciertos que quedará en España. Y Omoson Sangaré, que es una activista pro-derecho de la mujer de Mali, concretamente, ella... Bueno, pues queríamos cerrar un poco el festival con ese movimiento tan importante que ha sido en 2008, ¿no?, de una mujer que reivindique el espacio de la mujer en igualdad, en un ambiente de concordia y, bueno, cada uno tiene su... Aquel te podría destacar todo porque el jueves cuando empieza el festival el espectáculo piromusical y luego el concierto de Sinoyú con Javier Pasariño. Javier Pasariño casi ha visto crecer el festival. Es uno de los fundadores en su inicio. Entonces te podría destacar todo. Eliseo Parra en el lapero, Daniel Martínez, que es también un músico de la Axarquía. Cada uno tiene su... Un rincón para cada persona, como yo digo. Para cada persona, para cada artista, para cada grupo. Bueno, pues quedaros con la fecha porque es muy importante y yo, de verdad, que he estado en varias ocasiones en ese festival y merece la pena el disfrutar de esos días que Frigiliana nos acoge con especial cariño. 23, 24, 25 y 26 de agosto. La Feria de Málaga termina este año el domingo 20 porque hay un día más de feria. El domingo 20 de agosto termina la Feria de Málaga en lugar del sábado 19, que es lo que normalmente terminaba cada año. Este año un día más. El domingo 20 termina la Feria de Málaga. Y el 23 de agosto, pues ya tenemos todo en la cita y en Frigiliana con ese festival de las tres culturas hasta el día 26. Bueno, cualquier época del año es buena para visitar Frigiliana, pero, alcalde, ahora ya con más motivos de sobra, ¿no? Pues la verdad es que sí. Eso es terminar la feria, depurarse un poquito y empezar allí las tres culturas. Bueno, al jaleo que tenemos allí montado y disfrutar. Fiesta familiar, lo has dicho bien y yo creo que yo también opino lo mismo, es una fiesta familiar y donde, bueno, la familia se puede componer de distintas motivaciones o distintas formas, fórmulas, pero es familiar, tranquilo y cada uno tiene su día y su momento y lo importante es que el que venga disfrute, esté tranquilo y nosotros hacemos todo lo posible para que la estancia sea fenomenal y vuelva, como siempre vuelve. Pues muchas gracias, Alejandro. Gracias, Carmen, por venir al programa y que sea un año más todo un éxito este Festival de las Tres Culturas de Frigiliana. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos ya, pero eso sí, os emplazamos para nuestra programación especial de feria, mañana viernes ya, con esa estupenda noche de Fuegos y Pregón desde La Malagueta estarán nuestros compañeros Jorge Juan Pérez y también nuestra compañera Marta González y al día siguiente ya, pasado mañana sábado, pues estaremos con... ¿Con qué vamos a estar? Pues con la programación de Feria de Tarde, presentado por David Morales y por Ángeles Mazas. Yo estaré llevando un programa entre la tarde y la noche, la otra feria, se llama Una tertulia de feria con actuaciones musicales, tertulia sobre la actualidad, lo que vaya dando de sí la Feria de Málaga, desde las nueve y media de la noche hasta... No, desde las nueve, desde las nueve de la noche hasta las diez y media. A las diez y media, Paco Jiménez llegará con la información, con todo lo acontecido en la Plaza de Toros de La Malagueta y a las once de la noche en los especiales de Feria de Noche desde nuestra caseta con Jorge Juan y con Marta González. Bueno, una programación súper completa de más de ocho horas en directo aquí en PTV Málaga, la feria de nuestra ciudad. Gracias por estar ahí. ¡Que viva la feria! El Ayuntamiento de Cómpeta patrocina este espacio. ¡Suscríbete al canal!